Contamos hoy con la presencia de un amigo, Juan Zaragoza. Un placer. Ya es la segunda vez que estás con nosotros aquí. Y siempre con aspectos interesantes a tener en cuenta, ¿verdad? La mayoría de las personas normales son ignorantes de lo que pasa alrededor. Aunque en la Biblia, bueno, el apóstol Pablo hablaba, no somos ignorantes de las estrategias que hay a nuestro alrededor. Y, sin embargo, eso. La mayoría de la gente vive en una ignorancia. De los que estamos en otra línea, queremos despertar la conciencia de las personas para que, conociendo la verdad, puedan sopesar las situaciones. Y hay tantos aspectos de los que se puede hablar, pero... Muchos. Queríamos centrarnos hoy un poco en el aspecto de la intoxicación que hay en el mundo que nos rodea, ¿no? Es un mundo tóxico en lo físico... En todos los aspectos. ...en lo anímico y en lo espiritual, ¿no? Sí, sí. Me comentabas que, bueno, que has tenido una conferencia hablando de la toxicidad que hay alrededor, ¿no? Correcto. ¿Podemos empezar un poquito con esto? Sí, podemos hablar un poco de esto. Sí, la verdad es que en la historia de la humanidad nunca hemos estado sometidos a tantas toxinas de tanto tipo distinto, tantos tipos distintos como las que estamos sometidos ahora. En todo, en el aire, en el agua, en los alimentos, en el ambiente, la radiación, por ejemplo. Los campos electromagnéticos que han aumentado exponencialmente. No solamente porque se han multiplicado las antenas que antes, hace no tantos años, ni siquiera existían. Los teléfonos móviles son herramientas relativamente recientes de uso tecnológico que ahora mismo, pues, prácticamente toda la humanidad tiene un... Pueden estar pasando hambre, pero se tiene un teléfono móvil, ¿no? Un teléfono móvil inteligente, ¿no? Entonces, estamos muy, muy, muy expuestos por todas las vías. Da igual dónde vayamos y, de hecho, es inevitable estar expuestos a toxicidad. Entonces, el objetivo de la conferencia era eso, porque, precisamente, es mi convicción que el cuerpo que hemos recibido no es nuestro, pertenece a Dios. Y que es algo que debemos cuidar, con lo que debemos honrar a Dios y glorificar a Dios. Entonces, dentro de que esa es una responsabilidad que tenemos, y para mí es ineludible, y que, además, sufrimos las consecuencias de no hacerlo, porque lo sufrimos en forma de enfermedades, pues, hay ciertas cosas que sí que podemos hacer, que son relativamente sencillas y que, primero, necesitamos ser conscientes. Y esas cosas que podemos hacer son evitar esas fuentes de toxicidad en la medida de lo posible, no todas son evitables, y las que no podamos evitar, pues, hay ciertas cosas que también podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicar o a mitigar esos impactos negativos. Sí. Estás hablando del cuerpo, pero también hay toxicidad en el alma. Sí. De hecho, están hablando que están aumentando los suicidios, y porque hay una toxicidad alrededor de la realidad almítica del ser humano, y también hay una toxicidad espiritual. Y quiero decir que lo mismo que el cuerpo es templo de Dios, o debe serlo, o Dios lo creo así, también en el alma y también en el espíritu, tenemos que buscar desintoxicarnos de forma habitual, ¿no? Entonces, pero, bueno, centrándonos en lo físico... Bueno, nosotros es que los occidentales hemos separado todo esto. Yo, en tiempos de Jesús, los apóstoles pensaban que cuando una persona estaba enferma es porque había un pecado, ¿no? ¿Quién pecó? Él o sus padres para que naciera ciego, ¿no? Por ejemplo, alguien que había nacido ciego. A nosotros jamás se nos ocurriría. De hecho, a la inmensa mayoría de nosotros. En ese caso concreto, no era consecuencia de pecado. Ni él ni sus padres habían pecado, sino que esto es para la gloria de Dios, le dice Jesús. Bien, pues es interesante ver que sí que es verdad que muchas de las enfermedades que nosotros podemos tener pueden tener un origen espiritual, de hecho la inmensa mayoría, en mi opinión, espiritual y emocional. Es decir, son ámbitos que no se pueden separar, aunque nosotros los separamos. Eso nos permite simplificar y controlar, pero no es real, no es la verdad. Son cosas que no se separan. De hecho, muchísimas de las enfermedades que vemos hoy en día, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, un brote de una enfermedad autoinmune, puede ser precisamente por hacer algo que, en la palabra, es claro que no se debe hacer. No os preocupéis. Pues cuando uno se preocupa y está muy preocupado, eso reduce las defensas, el sistema inmunológico se altera y acaba atacando tejidos sanos. Esto es algo que está más que verificado y demostrado. Hay un vínculo entre muchas de las enfermedades que padecemos, sobre todo las crónicas, y nuestra situación espiritual. Claro. Y es importante también ver cómo funciona un virus que funciona de la misma manera que funciona un espíritu que entra en un ser humano. Es decir, la intoxicación por un virus, la infección, o el ser de alguna forma poseído por un espíritu, tienen el mismo engranaje, la misma forma de ser. Es tremendo. Pero, centrándonos en el tema, primeramente, en el tema físico, hubo una época no muy lejana, es decir, estamos hablando de dos generaciones atrás, que la gente era muy sana, y la situación, es decir, la gente comía de un campo que era natural, los frutos se recogían de los árboles cercanos. Yo recuerdo de crío, de hacer senderismo y encontrarte con un manzanal y comer manzanas del propio árbol, algo que hoy en día, en España ya es casi imposible encontrar manzanas. En algunos sitios todavía, pero es pocos. Muy poquitos, ¿no? Y nos traen las manzanas de otros sitios, a veces en unas producciones que son establecidas, y ves unos manzanos que parecen como si fueran candelabros, que están todos recortados y movidos, y que tienen una producción industrial, ¿no? Y que luego te llegan esas cosas a tu casa, y casi en todos los aspectos, las verduras, lo que es el trigo. Me llamó la atención hace poco unos panaderos de Zaragoza, habían mantenido una cepa de... No sé si se llama cepa, perdón. Sí, las semillas, semillas antiguas. Eso es. Y que su pan tenía un sabor como antaño. Ajá. Y que ellos, bueno, han montado una red en toda España con recuperar ese trigo que ellos tenían en su casa, y que hace que sea diferente a los demás, ¿no? El pan nuestro de cada día que comemos... El pan nuestro de cada día... Los que lo comen, yo ya no lo como. No tiene que ver con aquel pan que había antes, ¿no? Nada que ver. Nada que ver, por varias razones. Hablando del trigo especialmente, que en el caso del trigo es especialmente sangrante. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se cosecha el trigo, antes de... Un par de semanas antes de cosecharlo, se rocía con glifosato. El glifosato es un herbicida. Lo que hace es estresar la planta, y eso aumenta la producción. Es decir, en esas dos semanas, mientras la planta se está muriendo, el grano crece en un porcentaje, que ahora no recuerdo cuánto es. Es decir, que hay una producción mayor cuando envenenas la planta. Ese glifosato no se limpia de la semilla. Es decir, es verdad que estas semillas no son transgénicas. Hay unos cruces genéticos que hacen que nuestro cuerpo no lo reconozca y tengan ciertas proteínas, ciertas gliadinas en el gluten, que es tóxico para todo el mundo. Claro, si una persona ya de por sí está muy expuesta a todo tipo de toxicidad y su salud no está muy equilibrada, le va a afectar más que una persona que esté muy sana. Una persona que esté muy sana probablemente no se enterará, su cuerpo lo gestiona suficientemente bien. Pero ese glifosato nosotros lo vamos acumulando. Entonces, cuando compramos, por ejemplo, una caja de cereales en un supermercado, una caja de cereales que nos viene de Estados Unidos o de Canadá, es importante entender que va cargado de glifosato, que es un, en este caso, un herbicida que además de producir cáncer destruye la flora intestinal, vuelve permeable la barrera hematoencefálica, actúa como que elante se vincula al aluminio que lo deposita en el cerebro, eso daña la glándula piñal, la glándula piñal no puede producir, además, inhibe la producción de triptófano, que es el precursor de la melatonina que se produce en la glándula piñal, por la noche el cerebro no se limpia porque no se produce suficiente melatonina y la melatonina es el antioxidante más potente que tenemos en el cuerpo y que lo que hace es neutralizar todos los radicales libres, que son los que producen el envejecimiento y el deterioro de las proteínas en el cuerpo, los neutraliza durante la noche. Una sola sustancia, que además está presente en todos los alimentos, aunque sean ecológicos y que está presente en el agua en mayor o menor medida y que a todos nos afecta una sola sustancia, es capaz de reducir nuestra esperanza de vida en 15 o 20 años y estamos expuestos todos los días. Tremendo. Y luego la gente preocupada por la mascarilla. Sí, la verdad es que nos envenenan y nos envenenamos muchas veces la mayoría de la PC sin ser conscientes. Otras veces somos conscientes. Yo creo que hay... Sí, claro. El que abusa del alcohol o abusa de drogas y eso es consciente que se está intoxicando. O del azúcar, que es una droga más potente que la cocaína. Es más difícil desengancharse del azúcar que desengancharse de la cocaína. Y el azúcar no es uno de esos alimentos comunes. De hecho, nuestros antepasados, hace mucho tiempo, cuando todavía no cultivaban, el único azúcar que tomaban estaba en forma de fructosa y estaba en la miel, que a lo mejor se encontraban y sí, comían mucho una vez, pero no lo guardaban. Se lo comían todo porque no sabían cuándo iban a volver a encontrar. O a lo mejor llegaban a un árbol que tenía esos frutos, comían higos, se comían casi todos los que podían y ya hasta el año que viene. No era algo diario continuo en la dieta de nuestros antepasados. Y de hecho, el azúcar, la fructosa, o las fructosas, son más sanas que el azúcar fabricado, es decir, o tratado industrialmente. Bueno, hay fructosas tratadas industrialmente. Los siropes, por ejemplo, del maíz, que se utiliza en casi todos los alimentos procesados, llevan este tipo de fructosas, nos han engañado diciéndonos que esa fructosa es como la otra fructosa y sí, la molécula es la misma, pero cuando hablamos de fructosa, por ejemplo, en la fruta, lo que hace que la fruta sea sana no es tanto la fructosa sino la matriz de todos los fitonutrientes que tiene, incluyendo la fibra. Ahora, si extraemos el zumo, la mayoría de la gente piensa que cuando uno se toma un zumo de frutas está haciendo algo que es bueno y sano. Y eso es una sobrecarga. Al hígado le cuesta mucho procesar la fructosa. Es un proceso de más de dos horas para poder convertirlo en lo que necesita o lo que puede aprovechar el cuerpo y eso siempre genera un exceso de lactato en el hígado, genera en muchas personas un aumento del ácido úrico, sobre todo porque llevamos vidas bastante sedentarias. Y eso estresa de la misma manera que estresaría metabolizar el alcohol. El alcohol estresa un poco más, pero también la fructosa estresa. Entonces, nos han dicho que fructosa es sinónimo de sano y eso no es verdad. También es... Cuando se toma directamente en la planta que tiene sus fibras... Exacto. Eso es. Cuando tomas el alimento completo. Claro. Y ahí la fructosa sí que tiene sentido y tiene sentido como combustible. Un combustible de más largo recorrido más que el azúcar refinada. Pero el azúcar refinada no olvidemos que es mitad glucosa, mitad fructosa. O sea, que también tiene el azúcar de mesa blanca en la mitad es fructosa. Sí, por eso suelen decir el azúcar de caña es más sano, pero es igual, ¿no? No, es... Al sí mismo, ¿no? No es... Las cosas no son... Muchas de las cosas que nosotros tomamos no son buenas o malas en sí mismas, sino tienen que ver con el terreno al que están llegando, es decir, cómo estoy yo, cómo son mis hábitos. Nuestros antepasados estaban todo el día con actividad física. Esto que estamos haciendo ahora mismo aquí de estar sentados, prácticamente en todo el día no lo hacían. Cuando se iba el sol... Cuando se iba el sol y se sentaban al fuego, alrededor del fuego, pero seguía tendrá sueño. Yo no sé si alguna vez hemos tenido esa experiencia, cuando se va el sol y nos ponemos a la luz del fuego, uno empieza a bostezar porque nuestros antepasados que nos dejaron una herencia genética, esa herencia genética que tenemos lo que hace es empezar a producir melatonina y la melatonina induce al sueño y lo que el cuerpo nos pide es descansar, que es lo que toca, reparar, descansar. Eso también lo hemos perdido porque tenemos luz artificial y podemos tener luz artificial 24 horas al día, sobre todo las luces LED que están en el espectro de luz azul. Eso engaña a nuestra glándula pineal que no produce melatonina. Lo mismo que también le engaña la cantidad de radiación a la que estamos expuestos porque la glándula pineal no distingue. Ese tipo de onda electromagnética no la distingue de la de la luz. Con lo cual, si estamos expuestos mientras estamos durmiendo a, por ejemplo, un teléfono móvil que lo tenemos conectado al lado, el wifi en la casa, pues este tipo de cosas, nuestra, esto está más que demostrado y publicado, vamos a producir mucha menos melatonina. Es inevitable que produzcamos menos. ¿Y eso qué impacto puede tener? Pues, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es que aumenta exponencialmente la cantidad de cáncer de mama, por ejemplo, fundamentalmente las mujeres, aunque también los hombres lo pueden tener. Y en una mujer que tiene cáncer de mama se ha visto, en la inmensa mayoría de ellas, que la cantidad de melatonina que producen por la noche es una décima parte de lo que deberían estar produciendo. La melatonina nos protege de desarrollar todo tipo de tumores porque por la noche es cuando se repara el ADN en celular, en el núcleo, y todo eso sencillamente no se puede hacer si no producimos melatonina suficiente. Hoy en día, ¿cómo está el tema de transgénicos en cuanto a la alimentación humana? Bueno, vamos en esa dirección. La sensación es que a nivel de organizaciones supranacionales que son responsables de la FAO, por ejemplo, de todo este tema de la alimentación, lo que se promueve son los alimentos transgénicos, los cultivos transgénicos. Hacia ahí es hacia donde nos quieren llevar. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la excusa? Para mí es una excusa, no es una razón de peso. La excusa es que de esta manera las producciones agrícolas son mayores. Es decir, hay un mayor rendimiento agrícola. Pero ese mayor rendimiento agrícola ya se ha demostrado que cuando se pasa del tercer o cuarto año cae por debajo incluso del que había antes con alimentos normales y corrientes. De monocultivo, que eso generalmente es otro error o debería considerarse como un error. Pero bueno, aunque hagamos monocultivo, los monocultivos transgénicos tienen un montón de problemas y uno es el que tú comentabas. Pongamos un ejemplo, el maíz transgénico. Cuando nosotros, la mayoría de la gente cuando piensa en la alimentación piensa que nosotros comemos porque esos alimentos tienen una serie de nutrientes, algunos que el cuerpo utiliza como combustible para el metabolismo y otros pues son micronutrientes, minerales, vitaminas, pero los alimentos son mucho más que eso. Oligo elementos, etc. Porque ya no solamente por eso, sino porque todos los alimentos tienen información genética y esa información genética que antes se consideraba, eso se consideraba basura genética, de hecho así se ha calificado durante mucho tiempo porque no se sabía para qué servía. Pero ahora ya sabemos que esas microcadenas de ácido ribonucleico que tienen todos los alimentos y que producen en función de cuál sea la situación ambiental en la que se ha producido ese fruto, el que sea, esas microcadenas de ácido ribonucleico modifican la expresión genética de nuestros genes. Es decir, son la causa de la epigenética. Es decir, si una persona tiene un gen, una predisposición genética, por ejemplo, a la inflamación, ese gen se puede activar o a la obesidad. Hay al menos 14 genes identificados vinculados con la obesidad y seguramente haya más. Estos son los que se conocen. Esos genes se pueden activar, se pueden encender en función de aquella información genética a la que están expuestos. Bien, esta información genética a la que estamos expuestos llega a nuestro aparato digestivo que es el exterior aunque esté dentro de nuestro cuerpo y en el, fundamentalmente en el colon, también en el intestino delgado pero más en el colon, tenemos una serie de microorganismos quizá lo que más nos afecte en este caso sean las bacterias que van a comportarse, se van a alimentar, van a proliferar unas u otras en función de esa información genética que llega. No del nutriente sino de la información genética que es en la que normalmente no pensamos. Esa información genética que nos está llegando de un alimento transgénico tiene la capacidad por ejemplo en el maíz transgénico que comentábamos de modificar genéticamente unas familias de bacterias que tenemos en el intestino la inmensa mayoría de nosotros y que empiezan a producir una toxina que se llama toxina BT. La toxina BT es la que permite al maíz transgénico defenderse de los ataques de los insectos porque el insecto que se lo come se muere. Le revienta literalmente el aparato digestivo. Bien, pues ahora nosotros comiendo ese maíz transgénico tenemos bacterias nuestras que se han modificado genéticamente, no había entrado a nuestro intestino a modificarla genéticamente pero se han modificado genéticamente y empiezan a producir esa misma toxina que ha sido por ejemplo recogida en mujeres embarazadas en Canadá concretamente un estudio que se hizo que tenían altos niveles de toxina BT y no consumían absolutamente ningún alimento con maíz. Nada. Y aún así estaban produciendo esa toxina. Eso significa que ha habido una modificación genética dentro de esas propias familias de bacterias. Y como eso nos puede estar ocurriendo a nosotros sencillamente no lo sabemos. Entonces lo que va a ocurrir en Europa es que cada vez va a haber más cultivo transgénico porque se está ampliando las autorizaciones a distintos cultivos o distintos alimentos. Cada vez habrá más. Va a ser muy difícil y de hecho en el etiquetado cada vez es más difícil saber en Estados Unidos primero pero eso va a llegar aquí también si ese alimento es transgénico o no porque ya no ponen genéticamente modificado sino genetically engineered es decir que yo vengo de la ingeniería ingeniería genética que ha sido que ha sido potenciado de una manera o sea es fruto de la ingeniería es lo que es como se le llama pero claro la gente está buscando esa palabra transgénico ya no está ya no aparece en el etiquetado entonces es complicado es complicado digamos que esto es cada vez más está cada vez más presente ¿qué soluciones hay a eso? pues hay una solución muy sencilla que es tener tu propio huerto en la medida de lo posible pero incluso al tener tu propio huerto o las primeras plantas que tienes las primeras semillas tienen que ser las de toda la vida pero las tienes que conseguir en algún sitio y las hay hay bancos de semillas hay gente que se ha preocupado de tener semillas como estos panaderos como el ejemplo de Zaragoza pero que tú vas a un lugar de estos una de semillas de semillas o de plantas no hay que buscar un sitio donde las semillas sean las de toda la vida y sean semillas ecológicas claro porque tú vas a un sitio de estos que te venden plantas tomateras para poner en tu casa ahora que están de moda los huertos urbanos sí pero ya te has comprado una planta que está tratada genéticamente sí o tratada genéticamente algunas semillas están radiadas bueno hay todo tipo de prácticas que no son yo me acuerdo la patata por ejemplo bueno sea algo de oídas que las patatas o las semillas de patata venían de Holanda de por allí luego se crían en por ejemplo en Álava en lugar de plantar semilla para consumo plantan patata para semilla para otros entonces crean es decir segunda generación tercera generación es la patata que se come habitualmente en los diferentes lugares pero son quien tiene inicialmente el primer producto es un lugar que es de ingeniería genética que cada año introducen diferentes modalidades de productos que es lo que luego nosotros nos comemos y dice sí y hay infinidad de patatas diferentes dependiendo para qué antes la patata servía la misma para todo ahora tienes una patata que te sirve para patatas fritas otro para tortilla otro para no sé qué y que son diferentes y que cada uno ha sido preparado para ser usado en ese sistema con lo cual hay una manipulación genética sí bueno se dan dos casos ese es uno y el otro caso es que cada vez se van reduciendo más la biodiversidad de las semillas semillas de judías por ejemplo de legumbres había cientos de distintas variedades aquí en España cientos ahora es muy difícil encontrar más de 5 o 6 que son las más comunes esa biodiversidad no se ha perdido porque todavía hay personas que siguen guardando estas semillas y que se pueden comprar pero no es fácil encontrar a estas personas casi que hay que encontrar por referencias personales pero pero es verdad yo creo que yo creo que algo sería algo que sería muy bueno y muy sano es poder recuperar muchas de estas semillas de nuestros antepasados de nuestros abuelos porque antes yo me acuerdo de las alubias que siempre había gusano o había piedras bueno piedras es más pero había gusano ahora nunca hay gusanos en una bolsa de un kilo de alubias no encuentras una que esté picada porque es que el gusano si lo intenta se muere entonces hay una manipulación en todas estas cosas sí, no en todo pero sí cada vez hay más si no podemos tener fiabilidad en lo que comemos y de hecho bueno sobre todo cuando hay situaciones de crisis económica y te sacan un producto que es más barato que te introducen claro la gente va a comprar aquello y estás comiendo algo que está dañando tu cuerpo sin duda aunque tengas una alimentación probiótica o intentando que sea sana y dice no, no yo es que todo el tema del azúcar los yogures el yogur es un producto que se descubrió que las personas en la zona de Rumanía y de por ahí vivían más que nadie porque investigaron y dijeron no, es que comen yogur el yogur luego el yogur griego toda esa zona los yogures que comemos actualmente no tienen nada que ver con eso no, bueno a ver todo depende uno puede hacer su propio yogur con su propia leche de sus propios animales porque si no sí, bueno no necesariamente pero sí que hay sí que hay productores siempre a ver perfecto no lo vamos a hacer nunca pero siempre podemos ir incorporando pequeños cambios en nuestro día a día que nos van acercando a eso que nos permite estar más sanos y no necesariamente tiene que ser más caro la mayoría de las veces pensamos que va a ser más caro porque nosotros buscamos comodidad esta sociedad nos ha vendido esa idea de que la vida tiene que ser cómoda y la vida no necesariamente tiene que ser cómoda de hecho una vida cómoda es una vida insana nuestros antepasados que tenían una vida poco cómoda estaban en continuo movimiento estaban más sanos que nosotros y se mantenían sanos durante más tiempo por una razón muy sencilla por el movimiento nuestro cuerpo está hecho para el movimiento no para estar sentados no para una vida sedentaria pero claro eso nos quita tiempo es decir si yo tengo que ir a buscar el agua es más fácil que me salga del grifo que si tengo que ir a buscarla a un manantial o a una fuente y eso cada vez se hace más difícil tendemos a vivir en las ciudades en las ciudades hay poco movimiento hay mucha contaminación todo el mundo va con prisa hay muchísimo estrés todo esto al final nos va pasando factura entonces es normal que estemos más expuestos a enfermedades pero sí que hay ciertas cosas que podemos hacer como por ejemplo si yo puedo tener ese huerto y esas primeras semillas puedo buscar semillas originales que se encuentran lo tengo que buscar eso requiere una intención requiere ese pequeño esfuerzo por lo menos inicial y aprender porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo cultivar porque llevamos varias generaciones separados de esos conocimientos pero en lugar de dedicar por ejemplo mis vacaciones me voy por ahí a la playa y pues podemos hacer unas vacaciones donde podamos aprender por ejemplo además pagados con fondos europeos en Murcia por ejemplo hay una asociación que en dos días te enseñan a cultivar a poner en marcha tu propio huerto dos días y además pagados con fondos europeos ese tipo de cosas claro ¿cuánta gente conoce esto? es el problema que no hay mucha gente que lo conozca pero esas cosas sí se pueden hacer y eso luego lo puedo trasladar yo empiezo poco a poco no voy a cambiar todo de golpe es imposible nosotros en nuestra familia que venimos de tener enfermedades bueno y todavía estamos ahí ¿no? porque son enfermedades del sistema inmunológico autoinmunes enfermedades crónicas hemos ido cambiando cosas en estos últimos años y cada año tratamos de incorporar algún cambio nuevo es decir no lo hemos hecho todo de golpe porque es imposible pero sí una vez que ya integras algo que ya forma parte de tus hábitos de vida y que es bueno para ti que además tú lo percibes porque ves el beneficio porque esos síntomas que tenías de dolores articulares como por ejemplo en mi caso de artritis reumatoide ya no los tengo ¿no? entonces te compensa te merece la pena o sea tiene premio hacer las cosas bien tiene premio es decir y es verdad por eso las promesas de Dios son así o sea tú haces tu parte Dios siempre hace la suya Dios nunca falla ¿no? y en nuestro cuerpo también se ve yo por eso decía yogures te dicen no yogures que son light y yo es que investigo un poquito eso te dicen pero te están metiendo azúcares si si son light tienen que meter azúcares cuando algo está desgrasado el problema es que lo han desgrasado todas estas cosas deberían tomarse porque en los años 70 se demonizó la grasa saturada y se la responsabilizó de los accidentes cardiovasculares y esto no es cierto ya está más que demostrado que no lo es esas grasas saturadas si es un animal sano el que ha producido esas grasas saturadas esas grasas son sanas nosotros producimos grasa saturada porque es porque es porque es una grasa claro el colesterol es necesario para el cuerpo el colesterol lo fabrica fundamentalmente el hígado y el hígado lo fabrica porque lo necesita lo que hay que preguntarse es porque si está fabricando demasiado ¿por qué lo está haciendo? salvo que sea que sea una cuestión genética el metabolismo necesita esa grasa necesitamos las grasas necesita esa grasa para que las células cada célula simplemente para reparar las membranas de todas las células del cuerpo eso es o sea sin grasa no se repara entonces cuando tú quitas la grasa de la alimentación no es necesariamente una alimentación sana nos han dicho que sí pero eso no es correcto porque el proceso es el azúcar produce luego grasas ¿no? sí es decir el el sistema que tiene el cuerpo el hígado en concreto es que toma los azúcares y los transforma en bueno en glucógeno eso es en glucógeno que produce luego las grasas correspondientes básicamente es una es una es como funciona igual que los bancos yo voy al banco y pide un préstamo y el banco me da un préstamo cuando cobro ingreso lo que estoy haciendo es devolver el préstamo pero si ingreso más de lo que me han prestado o de lo que supone la cuota entonces eso se guarda y eso se convierte en un ahorro el cuerpo hace exactamente igual cuando nosotros comemos y hacemos el proceso digestivo y eso se convierte en glucosa hay glucosa aminoácidos y ácidos grasos eso es lo que va al torrente sanguíneo esos son los macronutrientes de donde se saca el combustible y los ladrillos para edificar las proteínas eso todo eso va al hígado y entonces el hígado lo que hace es ve cómo está la situación y el hígado es fascinante es maravilloso es un órgano increíble y entonces dice bueno las reservas de glucógeno están un poco bajas vamos a rellenar eso y entonces coge esa glucosa la junta de moléculas de tres en tres construye ese polisacárido que es el glucógeno y esas reservas de glucosa en forma de glucógeno tienen un tope una vez que se llega a ese tope si aún hay exceso de glucosa en torrente sanguíneo que las células no están utilizando porque estamos sentados entonces ¿qué es lo que va a hacer? bueno pues va a convertir eso en algo que no sea tan tóxico o que no caramelice o que no inutilice las proteínas y eso es la grasa saturada lo va a convertir en triglicéridos entonces cuando una persona tiene los triglicéridos muy elevados es señal de que tiene muchas reservas de que las reservas ya están llenas y que está desbordando porque sigue teniendo combustible por ahí suelto no es algo malo en principio lo que hay que hacer es cambiar nuestros hábitos para adaptarlos a esa situación claro y por eso dices es que productos light y te están metiendo un montón de azúcar claro que se va a convertir en triglicéridos eso es que para eso es mejor tomarte directamente la grasa si por una razón muy sencilla la mayoría de la gente a ver si nosotros en una comida en una misma ingesta tomamos muchos hidratos de carbono pues arroz pasta pan todo este tipo de cosas si tomamos muchos hidratos de carbono junto con muchas grasas todo eso va a entrar dentro de las células porque tanto la glucosa como las proteínas pasando de ciertos gramos en cada ingesta estimulan la producción de insulina y la insulina es la hormona anabólica por excelencia es la que reparte digamos toda esa energía en las células claro si nosotros en una comida no comemos muchos hidratos de carbono es decir no tomamos muchos azúcares pero si tomamos más grasas esas grasas no activan la producción de insulina no hay una respuesta de insulina por el consumo de grasas pero si hay una respuesta de insulina por el consumo de glucosa es la glucosa la que abre la puerta a toda esta situación que se puede acabar convirtiendo en primero resistencia a la insulina y eso en una diabetes tipo 2 claro si y como decías antes los zumos le pegan no es inmediato transcurría dos horas pero los zumos lo que provocan es que la insulina se dispare porque tiene que enfrentar una subida de concentración transcurría un tiempo si y luego lo que produce un desequilibrio porque ese aumento de insulina luego va a producir una hipoglucemia que te excita al cuerpo a volver a comer algo dulce si es esa montaña rusa de subida y bajada de glucosa en sangre que muchas personas están así todo el día varias veces y eso aumenta enormemente la resistencia a la insulina las células dejan de escuchar el mensaje de la insulina y no utilizan los receptores de insulina y eso al final acaba convirtiéndose en una diabetes tipo 2 cada vez el páncreas se ve forzado a producir más insulina porque las células ya no escuchan su mensaje empezando por el hígado que es el primer órgano que se vuelve resistente a la insulina y ese es el problema la vuelta atrás de eso no es la medicación la vuelta atrás de eso es el cambio de hábitos si yo cambio los hábitos que me han llevado ahí y los sustituyo por hábitos saludables se revierte es un proceso 100% reversible ha sacado dos palabras dos palabras dos palabras 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 ¿no? insulina y melatonina ¿no? dos hormonas dos inas ¿no? que son importantes en el cuerpo y que están siendo afectadas su producción y su estabilidad en el cuerpo humano ¿cómo podemos equilibrar esos desequilibrios que se producen? vale en el caso en el caso de la insulina es muy sencillo y al final a mí me gusta que las cosas sean sencillas sí, claro cuando alguien me dice yo tengo un problema de resistencia a la insulina yo siempre digo que hay dos cosas que hay que hacer la primera es eliminar todo lo que esté hecho con harina ¿por qué? porque es lo que va a disparar la glucosa en sangre si yo elimino todas las harinas todos meses hidratos de carbono ¿no? harinas harinas vamos a simplificar harinas y todo lo que tenga azúcar añadido si tú lo compras en la tienda mira los ingredientes si la palabra azúcar está ahí o fructosa fuera ese no lo puedes tomar todo lo que tenga fructosa o azúcares añadidos fuera y todo lo que esté hecho con harina rebozados pasta, pizza, pan todo lo que nos gusta todo lo que el cuerpo pide porque es como una droga funciona exactamente igual que una droga entonces si yo eso lo elimino durante dos meses va a reducirse mi producción de insulina sencillamente porque no voy a tener esos picos tan altos y si a eso le he añadido le añado ejercicio ineficiente y eso que quiere decir ejercicio ineficiente es por ejemplo si yo me voy al trabajo y trabajo en un edificio y está en una sexta planta pues subo y bajo andando pero a lo mejor en lugar de subir a la sexta planta me subo a la planta 12 y bajo a la sexta es decir eso es ineficiente eficiente sería coger el ascensor yo tengo que tener un estilo de vida lo más ineficiente posible donde consuma esas reservas energéticas que he ido guardando durante todo este tiempo así se reduce la resistencia a la insulina muy deprisa eso en el primer caso y en el segundo caso en el de la melatonina algo que es fundamental para producir melatonina es que no estemos expuestos a radiación durante la noche si yo tengo el wifi el mío y el de 20 vecinos radiándome mi glándula pineal cree que es mediodía y si cree que es mediodía sencillamente no produce melatonina y si no produce melatonina mi cerebro se deteriora y lo notaremos porque empezaremos a tener lapsus de memoria empieza a deteriorarse en la zona del hipocampo luego hay personas que duermen mal si alguien duerme bien eso quiere decir que hay si alguien duerme bien y duerme suficiente eso es buena señal eso que dices mira dormir del tirón eso es eso que no te despierta nada durante toda la noche eso que a veces es más difícil y a partir de cierta edad se vuelve complicado porque es verdad que la glándula pineal se va calcificando y que cada vez le cuesta más producir melatonina y la melatonina es la que limpia nuestro cerebro durante la noche si no producimos melatonina el cerebro no se limpia y se deteriora y es una de las causas fundamentales es una de las causas que contribuyen no es la única pero es una de ellas sin ninguna duda a una enfermedad neurodegenerativa algo que están diciendo es esta campaña que hay levanta la cabeza la lucha de los móviles la lucha contra las pantallas bueno móviles ipad ordenadores y incluso pantallas de televisión bueno aquí tenemos detrás nuestro también pero todo esto genera radiaciones porque bueno para que haya esas imágenes tiene que haber todas esas pantallas producen aparte del sedentarismo de estar delante de una pantalla que evita que camines y que bueno alguno dice bueno yo voy a caminar pero como el ambiente también está toxicitado o tóxico estoy también recibiendo reacciones radiación sí que no la vemos como no la vemos parece que no nos pasa bien pero si estás caminando y caminas por por campos donde hay cereales que están aunque sean transgénicos pero por lo menos todo eso ayuda es decir a salir de esa es importante estar en movimiento es importante salir de la ciudad y si los fines de semana podemos no estaría más que salíamos por lo menos si estamos aquí en Madrid por lo menos salir a la montaña y caminar por la montaña y hacer posible por zonas donde no haya tanta antena de telefonía e irnos sin el teléfono pero y si me pasa algo que me mete con alguien entre ocho que uno lleve claro pero no no es necesario que todo el mundo vaya yo cuando cuando salgo de casa es raro es raro que lleve el teléfono móvil de momento lo puedo hacer dentro de un tiempo no sé si podremos salir de casa sin el teléfono móvil porque tienes que estar controlado claro por el sistema oiga donde va usted que va sin el teléfono exacto como vamos a saber donde está entonces bueno yo procuro resistirme a todo esto todo lo que puedo es verdad que utilizamos todas las tecnologías y no se trata de renunciar a las tecnologías pero hay algo que la mayoría de las personas no se cuestionan y es la idoneidad del 5G el 5G nos lo han vendido para poder descargarte películas más rápido no no se descargan más rápido el 5G es una herramienta de control es el internet de las cosas es para poder conectar todos los aparatos imaginemos que todos los aparatos incluso la ropa que llevamos puesta emita señales y se comunique con el resto de aparatos es decir o sea esto va a ser demencial nuestro cuerpo sencillamente no ha tenido tiempo de adaptarse a ese aumento exponencial de radiación y aumenta el estrés oxidativo brutalmente hoy estaban anunciando en una televisión para los los obreros de la construcción unas ropas que son inteligentes que les ayudan en los esfuerzos que tienen que hacer con una estructura eso es algo que empezaron con las personas que tienen problemas de movilidad los exoesqueletos eso es y que ahora lo están trasladando a la efectividad es una especie de chaleco que te pones y que te ayuda a subir peso sin cargar la espalda eso es este tipo de cosas todo eso es tecnología que va controlando y que va haciendo que tus músculos no se desarrollen claro si es más fácil pues todo depende si tienes que cargar 100 kilos de 100 kilos en 100 kilos pues utiliza una otra paleta claro exacto entonces bueno sí a ver nosotros siempre pagamos un precio cuando el precio de la comunidad es la salud es decir cuando cuando nuestra vida es cómoda cuando todo es fácil sencillo cuando no requiere un esfuerzo físico nada de lo que hacemos pagamos un precio porque nuestra herencia genética está adaptada al esfuerzo no a la pasividad no a estar sentados no a ser sedentarios entonces si el cuerpo se deteriora y se deteriora más deprisa entonces hay que caminar aprender a usar la azada hay que lo más importante es es que hay que descansar de comer eso se llama ayuno el ayuno que es algo bíblico y de hecho Jesús le dice y cuando ayunéis en el sermón del monte no dice y si ayunáis no no y cuando ayunéis el ayuno es algo que deberíamos integrar en nuestros hábitos de antes de las 8 de la mañana casi todos ayunamos es decir hasta que desayunamos hemos ayunado pero bueno él se refería a un ayuno de 24 horas y cuando ayunéis hacerlo de esta manera estaba centrado en la parte espiritual del ayuno pero la parte física es fundamental es una planta de producción que necesita hacer una parada técnica de vez en cuando entonces esas paradas técnicas necesitan tiempo por la noche es importante pero muchos de nosotros tenemos el hábito de cenar e irnos a la cama entonces cuando estás haciendo la digestión tu cuerpo no puede utilizar la misma energía para hacer la digestión y reparar el cuerpo y la digestión se lleva prácticamente todo el consumo energético mientras se está haciendo con lo cual que nos acostemos con el estómago lleno impide que nuestro cuerpo se repare se regenere que nuestro sistema inmunológico se regenere también y eso es un problema a la larga un día o dos no nos va a pasar nada sí, sí es lo mismo que la sabiduría del sábado ese día de descanso que muchas veces no descansamos sino que hacemos otro tipo de actividad diferente o ya con todos estos sistemas tecnológicos uno está a disposición siete días a la semana veinticuatro horas habría que hacer un ayuno de tecnología hay que hacer un ayuno es fundamental y de preocupaciones y de actividades el descanso es una bueno de hecho fue una de las sabidurías que Dios dio al pueblo de Israel sobre el resto de las civilizaciones de hecho hoy vemos el bueno ponemos el ejemplo de los chinos que no descansan nunca o de los árabes o de los paquistaníes depende del lugar donde uno esté es decir hay culturas que no tienen el principio del descanso y al revés nos hemos ido a la otra esquina que es la sociedad del ocio ¿no? en la que lo importante es poder descansar mucho si bueno yo creo que en general se nos ha enseñado a huir del aburrimiento necesitamos estar sobre estimulados todo el tiempo y esa sobre estimulación no es nada sana porque consume mucha energía tanto tanto volvemos tanto en lo espiritual en lo anímico como en lo físico si tenemos la sabiduría de hacer descansar al cuerpo en del trabajo físico podemos también del trabajo digestivo y emocional y el emocional el descanso es fundamental para desintoxicar podemos decir de alguna manera esto todo en nosotros necesita descanso en algún momento porque es la única manera de que el cuerpo pueda utilizar los recursos que tiene para repararse sin embargo había una una doctrina en cuanto a alimentación que decía que si el cuerpo está siempre el metabolismo está siempre funcionando a veces la ingesta la carga energética de la ingesta es inferior al gasto que produce si que aceleraría el metabolismo en otras palabras que aumenta el consumo energético más que la ingesta es decir entonces eso supone una reducción de grasas y de depósitos en el cuerpo bueno en realidad en realidad lo que estás es estás forzando a trabajar de manera continuada al cuerpo y el cuerpo necesita descanso necesita parar para poder eliminar desintoxicar si estás todo el tiempo comiendo no da tiempo entonces es bueno tener una alimentación variada también decir voy a dejar de comer este tipo de cosas para que el cuerpo descanse de esto la recomendación de alimentación es muy sencilla alimentos enteros eso significa que si está en una caja no es un alimento entero ya ha sido procesado alimentos enteros las verduras y las frutas hortalizas de toda la vida si vas a comer un animal pues el animal entero no procesado alimentos enteros de proximidad es decir que el productor esté cercano ¿por qué? pues porque si es un producto agrícola y es cercano va a haber sido recogido en su punto óptimo de maduración que es cuando tiene todos esos fitonutrientes que de otra manera no tendrá si viene lo que viene en cámara olvídate el tomate que sepa tomate porque ha sido entero de proximidad de temporada y si es de temporada eso nos va a forzar a ser creativos a no estar comiendo siempre lo mismo ¿por qué? porque en verano no tenemos las mismas hortalizas que tenemos en invierno así de sencillo si las fresas si las fresas ahora durante el año antes era mayo o junio entonces acababan siendo de proximidad si tú vas a un productor local que además le vas a ayudar a sobrevivir a todos aquellos que compramos en algún productor local bueno pues te vas a tener que adaptar a lo que se da en esa época del año que es lo suyo es lo correcto a ser posible ecológico o que utilice la menor cantidad de pesticidas o de biocidas posibles en el cultivo incluyendo el abono que no sean abonos sintéticos entonces hemos dicho entero de proximidad de temporada y a ser posible ecológico y si cumplimos con esos cuatro criterios para casi todo y yo a eso me gusta añadir un quinto criterio más que es si tu tatarabuela no sabía lo que era eso no te lo comas tú si no lo hubiera reconocido como un alimento no te lo comas tú ¿por qué? pues porque en nuestros abuelos bisabuelos y tatarabuelos había mucha sabiduría en el estilo de vida que nosotros hemos perdido por la modernidad y por la comodidad y yo creo que muchas de esas cosas a lo mejor no todas pero muchas de ellas sí que deberíamos tratar de recuperarlas que bueno que podamos valorar y buscar es más importante comer algo de proximidad y que no esté en caja por una razón muy importante que va ligado a una de las cosas que comentábamos antes esos alimentos tienen una información genética esa información genética es tiene unos ritmos unos ritmos temporales de estaciones son estacionales y nuestros antepasados la herencia genética que hemos recibido de ellos estaba vinculada a esas estaciones y a esos alimentos de esas estaciones que tienen esa información genética nuestro cuerpo necesita esa información genética para que nuestros genes puedan expresarse correctamente y no desarrollar enfermedades por eso es tan importante me da una pena que se nos acaba el tiempo porque estamos haciendo una introducción de lo que podíamos estar hablando habrá oportunidad de ver más cosas pero si esto es muy importante que bueno que podamos desintoxicarnos vuelvo a decir tanto en lo espiritual en lo anímico y en lo corporal en lo físico y que podamos de esa manera ser sanos la mejor desintoxicación es ir a aquel que es limpio si venir a mí todos los que estéis cansados y cargados o intoxicados claro y buscar en el Señor su santidad su filosofía limpia sabia su sabiduría y su presencia que trae paz y que trae limpieza en lo espiritual de hecho la Biblia habla de muchos aspectos también de alimentación muchísimo está en Antiguo y Nuevo Testamento está en todas partes que puede ser bien utilizado para desintoxicarse para desintoxicarse vuelvo a decir es una introducción porque cada vez que hablamos de un tema se nos abre un abanico tremendo pero qué bueno que podamos decir nos estamos intoxicando tenemos que empezar un proceso de desintoxicación y si antes estabas 100% intoxicado luego 98 pasar al 80 y ir poco a poco trayendo un proceso que también puede ser transmitido a la generación siguiente en cuanto a sabiduría y eso nos permite como dice el sermón del monte Jesús brillar en medio donde nos ha tocado vivir para no ser para no conformarnos o adaptarnos a este mundo sino transformarnos a un sistema que solamente busca sacar beneficio para él y no le importa cómo acabes tú estamos terminando me gustaría terminar con una oración que nos puedas dirigir en relación al respecto de lo que estamos hablando amado Dios te damos tantas gracias padre por poder reunirnos en tu nombre por poder hablar de temas que normalmente no solemos hablar y que son están presentes en nuestro día a día que nos afectan y muchas veces ni siquiera somos conscientes pero sobre todo te damos gracias porque aunque nosotros somos imperfectos aunque nosotros cometemos errores siempre podemos venir a ti y podemos vivir en tu gracia que es la que cubre todos nuestros pecados y es ese amor yo quiero pedirte que nos ayudes a abrir los ojos a aquellas cosas que sí dependen de nosotros hay muchas que no pero aquellas que sí que tengamos realmente un espíritu y un corazón de querer cambiarlas y de querer crecer y acercarnos con una motivación que es glorificarte a ti nosotros nos llevamos el beneficio porque en esta promesa hay un beneficio si nos cuidamos pero yo quiero pedirte que nos sigas mostrando iluminando y ayudando a tomar las decisiones más correctas y poder ir dando pasos en el camino correcto en nuestras vidas que es algo que también podemos ayudar a otros en nuestro entorno y brillar allí donde estamos gracias por esta oportunidad y por poder compartir aquí con todos los que nos están escuchando o nos están viendo es en nombre de Cristo que oramos amén amén y gracias Juan espero que podamos tener más más tiempos como este donde aparte de la cordialidad en el ambiente podamos adquirir sabiduría de la que Dios te está dando a ti para que los demás también salgamos beneficiados de ella gracias una vez más por estar con nosotros muchas gracias y gracias a ustedes por compartir este tiempo con nosotros deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas a sus trabajos sus familias que Dios les bendiga y gracias a ustedes